¡Vamos a verlo! ¡A verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡No le ponen foro! ¡Listo! ¡Música! ¡No haga caso! ¡Está jugada! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡No tengo ni idea! ¡Desde ayer no! ¡No haga caso! ¡Está jugada! ¡Son rumores! ¡No hay nada! ¡Y que no me digan en la escena! ¡Que no me digan en la calle! ¡El venado! ¡Que eso a mí me mortifica! ¡El venado! ¡No sé! ¡El venado! ¡El venado! ¡El venado! ¡No sé! ¡No sé! ¡El venado! ¡El venado! ¡No tengo ni idea! ¡Ya se acabó! ¡El venado! ¡El venado! ¡Eso a mí me mortifica! ¡El venado! ¡El venado! ¡A verlo! ¡Para empatar! ¡No! ¡Ya ganó! ¡Hasta la canción! ¡Para empatar! ¡Bájele! 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 ¡Listo! ¡Música! ¡Uh-oh! 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 Tú y yo somos uno mismo Y aquí yo estaré esperando mi amor No lo puedes llegar a llegar Tú y yo somos uno mismo ¡Los ganadores son Pana y Pana! ¡Por mi, Pana, Pana! ¡Se los llamamos Rodrigo Giselle!